Buenas tardes señoras y señores, la Asociación Médica Argentina le da la bienvenida en este acto del Día del Médico 2012. Agradecemos la presencia de ustedes, de todos los médicos, de sus familias, nos disculpamos si el salón de la sede de la AMA no les brinda la comodidad que quisiéramos, pero es un orgullo que nos acompaña. En el estrado con ustedes el señor presidente de la Asociación Médica Argentina, el profesor doctor Elías Sultador, su vicepresidente el profesor doctor Miguel Palazzo y su secretario general el doctor Miguel Ángel Gámez. Los acompañan también el señor presidente de la Sociedad Científica Argentina, el profesor doctor Ángel Alonso y el señor doctor Alberto Maza. Para dar inicio al acto con ustedes el señor presidente de la Asociación Médica Argentina, el profesor doctor Elías Sultador. Bueno, buenas tardes. Es una generación que somos casi todos muy amigos de uno, nos hemos criado juntos, creo, en un lugar o en otro, en la facultad o en algún hospital, en algún sanatorio, así que es un placer recibirlo. Y como ya es muy interesante para esta institución, lo hacemos en conmemoración del Día del Médico. Lo único que podemos dar es calor y afecto y mucho cariño y un recuerdo de que hemos trabajado toda una vida. Y todavía somos de las generaciones que si bien muchos se criaron, digamos, alfalto y al empedrado, muchos de ustedes hemos trabajado en el barro y en la tierra. Así que todavía está el grupo de trabajo que ha hecho la patria, yo diría, y que ha hecho la línea misma. Bueno, se ha hecho el 3 de diciembre, ustedes lo saben, el día de nacimiento de Finne, que nace en 1833, y un congreso médico del año 1933 decide poner esta fecha como Día del Médico para las Américas, ¿no es cierto?, para las Américas y así se reconoce el juez que hizo el A.L.S. Egipto y que concibe la transmisión del mosquito, lo cual es un planteo epidemiológico muy, muy importante, y sacaba la mortalidad que tenían todos los obreros que trabajaban para hacer el canal de Panamá, y se puede hacer el canal de Panamá, se puede hacer el canal de Panamá, y bueno, cambia el mundo, ¿no es cierto?, eso se reconoce el fin de fin. Los católicos tenían su Día del Médico, es San Lucas, ¿no es cierto?, el 16 de octubre, pero bueno, no en todos lados se acepta, ha quedado más bien nosotros, más bien como institución de tipo laica, aceptamos el Día del Médico para hecho, para las organizaciones así, de tipo laico. También otro grupo hizo la otra fecha también de octubre, el 26 de octubre, pero bueno, les digo que cada uno tiene su Día del Médico. San Lucas, acuérdense que era el patrono de los médicos y de los pintores, porque también se le reconocía que se dedicaba a la pintura y algunas de sus pinturas, algunas todavía se han mantenido. La mayoría de ustedes conocen la institución, muy breve, muy compacto, esta institución se fundó en 1891, veo muchas mujeres, dentro de la fundadora estaba Cecilia Grierson, la primera médica argentina, ideóloga de toda la enfermería argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil también, es decir, fue la que generalizó la necesidad de ese concepto inicial del equipo de salud, ¿no?, del equipo de salud. En los estatutos de la AMA contemplaban que podían ser socios de la institución, todos los médicos y todos los profesionales relacionados a la salud. Año 1891, nos costó imponer el concepto de equipo de salud más de 100 años, creo que fuimos parte de lo que conseguimos que el equipo de salud se fuese reconocido, no voy a profundizar el tema. Y de los varones, que recuerdo siempre, dentro de los fundadores, uno solo, de los 118, Juan B. Justo, yo creo que es muy significativo, Cecilia Grierson y Juan B. Justo. El año pasado festejamos los 120 años de la institución, así que es un poco un homenaje a lo que se hizo el año pasado, y el año siguiente se creó la revista de la Asociación Médica Argentina. Es difícil entender que en el año 1892, estamos cumpliendo los 120 años de la revista, este año, ya tuviésemos una revista. Pero, ¿qué ocurrió? Acurrió que el primer presidente, Emilio Coni, que no se lo conocía como médico de enfermos, a Emilio Coni se lo conoce como el médico de las ciudades, porque es el que se dedicó a diagramar con arquitectos e ingenieros todo el tema de las excretas, es decir, las cloacas de Mendoza, de Rosario, de Santa Fe, de varias ciudades, después se llamaba el médico de las ciudades, por supuesto, y del agua, ¿no es cierto?, del agua, la mortalidad en aquella época, las diarreas, las gastroenteritis y todas las pandemias que se generalizaban, y ese es el agua. Entonces, él se dedica a eso. Uy Kensen fue el primer director del Hospital Tornú, fue el primer presidente de la Liga Argentina de Tuberculosis, y así más, muchos patronatos de ciego, etcétera. Toda esa gente pensaba en un país de futuro también. Su familia tenía una imprenta en Entre Ríos, de Paraná, y se radican en Buenos Aires. Entonces, él tenía esa concepción de las ediciones y se reconoce que Emilio Coni participó de 13 revistas o publicaciones argentinas y extranjeras. Desde redactor, corrector, director, productor, director, es decir, todos esos roles cumplió. Por lo tanto, él impone inmediatamente que asume la presidencia de la AMA, y del año 1892 tenemos una revista que mantiene su vigencia hasta la fecha, con lo cual para nosotros es mucho, mucho honor. Dentro, el director actual de la revista es nuestro decano de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, hace unos ocho años, el profesor Alberto Guzzi, y otro de los directores, lo voy a decir así rápido, fue nuestro premio Nobel Bernardo Husay. Bernardo Husay estuvo dos períodos como director de la revista, trabajó en esta casa, en estos salones, 45 años, y salió de acá para hacer el CONICET. También trabajaron en estos salones, para que tengan idea de dónde están sentados, dónde estamos haciendo este acto. A lo mejor es chiquito, muy humilde, muy modesto, pero la carga afectiva y de energía humana y de pensamiento que tenemos acá es muy grande. El otro que trabajó unos 20, 25 años acá fue el otro premio Nobel, Federico, Luis Federico Leluar, premio Nobel en química. En química, Husay y Nisten en medicina, Leluar en química, el trabajo, salió de acá para hacer la fundación Campo Mar, todo un grupo de investigaciones. Nisten trabajó muy poquito, dos o tres años, pero acá pasaron todos esos colegas que no fueron premios Nobel, Stoppani, Bromenen, Defoglia, Solari, etcétera, todo un grupo, una playa de investigadores realmente muy relevantes para la medicina argentina. Y así como recordatorio, hace 100 años cambiaban, dejaban una presidencia y asumían a otro. Para que nos ubiquemos, dejaba la presidencia a alguien que a lo mejor muchos no saben ni que es médico, ni saben que es médico, era un psiquiatra, José Ingeniero, el autor del Hombre Mediocre, todos lo conocen más como escritor que como médico, José Ingeniero, y asumía un cirujano, líder de la cirugía de Buenos Aires, José Arce, acuérdense que en esa época había dos grandes escuelas, la del Clínica con Arce y la del Rockson con Lofino Quieto, también tengan presente que Arce era una de esas figuras tan pesadas desde el punto de vista intelectual que llegó a ser embajador en la ONU y representarnos en la Organización de Naciones Unidas a dar discursos allí de alta categoría. Esas dos figuras eran las que comandaban la Asociación Médica Argentina. Yo no me quiero extender mucho porque tenemos la suerte de que cada día vienen más médicos y ustedes, que tenemos que homenajearlos, reconocerles su actividad. Y por suerte ya vienen cada vez muy enteritos, muy derechitos. Si ustedes hubieran visto esto hace 20 o 30 años atrás, era lo que teníamos todos, ¿no es cierto? Yo creo que hemos progresado, esto también señala la calidad de vida que el hombre en general, no solamente en este país, sino en todo el mundo, se va logrando. A veces no nos damos cuenta porque lo estamos transitando, pero estando desde acá a ver este acto, realmente a nosotros nos dicen que, bueno, estamos todos bien, es una gran satisfacción. El año pasado, los 120 años, yo les quiero recordar, tengo que hablar un poquito de la AMA, de la actual, nos hizo la misa acá en San Nicolás de Bari y Monseñor Frasia, el obispo acá de Avellaneda y del sur, acá esta zona cruzando el río de la Plata. Después inauguramos el otro local que tenemos enfrente, que ampliamos la institución, ya en estos últimos años habíamos comprado el local de al lado, y le compramos otro local enfrente, también de 300 metros cuadrados, que está terminado de refaccionar y estamos probablemente, ya el año que viene le daremos, ya tienen programado funciones, pero como todos son recursos genuinos, todos son recursos genuinos, nunca tuvimos la oportunidad de suicidio del Estado, Alberto sabe por qué, lo hablo a él, lo miro y se ríe. Bueno, nos ha costado más, pero se ha ido haciendo lo que pretendíamos hacer y se va logrando. Y está programado para festejarlo, hacer para la revista, pero lo dejamos para el año que viene, por las distintas circunstancias, hacer un acto también que realce 120 años de la revista de la Asociación Médica Argentina. Probablemente este año mantuvimos así algunos actos, digo, lo grande, ¿no es cierto? Yo creo que lo más importante del año para nosotros, que fue muy emotivo y sigue siendo, es haber hecho el segundo acto del año 2012, segundo acto en el que homenajeamos a los combatientes médicos civiles y militares que estuvieron en el Frente de Guerra de Malvinas. Les recuerdo, para los que no sepan, también hicimos un primer acto a los 20 años, en el año 2001, los homenajeamos, fue el primer acto en el cual se homenajeó a un combatiente de guerra. A partir de ahí se generalizó para soldados, obreros, se generalizó para todo el país. Parece que alguien tenía que cortar esa indivisión y todo fue porque un médico, Gatica, que estuvo allá en las georgias, estábamos en la Fragata Libertad, nos dicen que a él lo tomaron preso enseguida, se acuerdan, y fue al book inglés, lo trataron muy bien, lo pusieron a ayudar a trabajar como un médico más de la organización, pero lo que me quedó grabado, es que nos dejaron una noche oscura en Montevideo, a los soldados nadie los fue a recibir, eso no se acuerda nadie, nadie los fue a recibir, los soldados de la Guerra de las Malvinas, nadie. Bueno, nada más, en ese momento con mi amigo Rodríguez, estábamos allí, resolvimos hacerle el homenaje a los 20 años y hemos tenido la suerte de estar bien, estar vivo, estar sano, se podría haber hecho un segundo acto este año a los 30 años. Eso fue muy útil, la enseñanza que tuvimos, ahí nos dimos cuenta, habían perdido muchos compañeros, muchos se habían suicidado, otros seguían tomando medicación, otros se despertaban a la noche todavía con el ruido de las bombas, decir cosas que son las secuelas, los shock postraumático, traumático psicológico, que son parte de nuestra actividad. También recuerdo, y está acá el doctor González Aguilar, que hace 10 años también entregamos toda la escuela de Finoquieto, vino a la asociación, se reunió acá a la Asociación Médica Argentina, y desde hace 10 años entregamos el premio Enrique y Ricardo Finoquieto, lo cual es un halago que toda esa escuela de tan jerarquizada, tanta trascendencia nacional e internacional, se haya cobijado en esta institución. Es decir, son ya actos que han pasado a ser de rutina, también cumplimos los 10 años de, bueno, me voy a acordar de las cosas que se hacen acá porque uno no se da cuenta, a veces hablamos con nuestro vicepresidente, el doctor Palasco, el doctor Galmés, hace 10 años, hace 11 años, hace 11 años la Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó una acordada y nos pidió que le inscribiésemos y le registrásemos todos los períodos médicos de los 8 fueros federales. Eso ni se sabe, ¿no? Porque no lo hemos hecho ni... Hasta ese momento se inscribían unos 9.000 médicos en 8 fueros, más o menos eran de registro, cada uno se podía inscribir en varias especialidades, en varios fueros, total resumían unos 25.000 registros. Cada inscripción en cada fuero era una hora y media, dos horas, es lo dicho por ellos. Bueno, eso la Corte Suprema nos lo pidió, ya llevamos entonces 10 años, cumplimos, les digo, aprendimos a leer los títulos, encontramos médicos que no eran médicos y ese tipo de cosas, te acordarás. Había para que vean lo que era la irregularidad en la justicia, y en eso, les digo, porque todo eso lo vivimos nosotros. Nosotros seguíamos trabajando, operando en los consultorios, investigando, ni sabíamos lo que pasaba al lado. Había especialistas en quemaduras de barcos de ultramar, dicho por el director general de todas las pericias de la Nación. Piensan que esa quemadura, decían, iban a un médico amigo del juez, ¿no es cierto? Esto hacía, esa es la justicia argentina, y nosotros éramos partícipes desde el punto de vista de salud. Señores, eso ha quedado al año 2012, se hace en octubre, se inscriben menos de mil médicos por año. Como el primer año hubo mucho trabajo, porque hubo que controlar los títulos, pero una vez controlados ya quedan registrados. La inscripción se hace en menos de cinco minutos, la segunda inscripción, y de registros no pasan de los cinco mil. El éxito ha sido tan grande que en el 2006, por otra acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos pidió que le inscriiésemos y le registrásemos a los peritos que asesoran directamente a la Corte, es decir, a los de oficio. Bueno, también le cambiamos las incumbencias, eso fuimos aprendiendo con el programa de recertificación que habíamos aprendido con el doctor Galmet, que habíamos aprendido la recertificación, habíamos aprendido a leer los títulos, a controlarlo, le cambiamos las exigencias para ser perito de oficio, para ser asesor de la Corte Suprema. Esa inscripción la hacemos los meses de noviembre, separada de la otra. Bueno, ahí también fue nuestra sorpresa. Ninguno de los 4 o 5 años que llevamos nunca superaron más de 50 profesionales que quieran hacer asesores directamente a la Corte. Vean cómo trabajando en conjunto el Estado, el Estado y las organizaciones científicas, las civiles, dirían, las ONG, como las quieran llamar, se pueden hacer muchas cosas en silencio y en reservado. Bueno, yo podría seguir contando muchas más cosas, no es el objetivo, el objetivo es darle la bienvenida a todos ustedes, gracias a tantos que fueron al asfalto, a los que estuvimos en la tierra también, pero se ha ido construyendo. Yo creo que ustedes son una generación en la cual todos sus discípulos actuales son los que están haciendo las prestaciones para atender a toda la comunidad. Vean la importancia de tenerlos acá todos juntos. Pero ustedes, a su vez, debajo de ustedes, cuánta gente hay y cuánta gente formada que estamos sirviendo a toda la comunidad y a toda nuestra patria. Eso sería el mensaje que yo les puedo decir. Muchas gracias por todo lo que han hecho y en silencio y con mucha reserva, pero con mucha lealtad, con mucha categoría y pensando nada más en el sufriente, pensando nada más que en la patria, en cada una de las ramas que ustedes han elegido. Muchas gracias y mucho éxito. Tradicionalmente, el Día del Médico, la Asociación Médica Argentina entrega también sus premios anuales. Este año, el premio Julio Cruciani, el premio Aniceto López, el premio José Joel y los premios Héctor Vergier en periodismo médico. Comenzamos entonces por el premio Julio Cruciani al mejor trabajo de alergia. El jurado estuvo integrado por los doctores, la doctora Bettina Dweck, el doctor César Sáenz y la doctora Estreza Ayasac. El trabajo premiado fue Murciélagos y ácaros en alergia respiratoria. Los autores, a quienes pedimos que nos acompañen, el profesor doctor Ángel Alonso, el doctor Cricón Muchián, el doctor Carlos Pionete y el doctor Julio Albónico. Gracias. 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 A continuación, hemos entregado el premio Aniceto López al mejor trabajo sobre actualización médica. integraron el jurado, los doctores Jorge Jansenson, Roberto Catalia Matreín y el doctor Jaime Elías Bortz. El trabajo ganador, El fin de la vida y la muerte digna y sus autores, los doctores Jorge Corbel y Néstor Pinca. Bueno, la vida, estoy muy agradecido a Dios y a toda mi familia, pero, bueno, Jorge Corbel fue mi instructor cuando yo empecé a hacer cirugía, ya era médico en el año 60 en el Hospital Durán y hablábamos del sodio, del potasio, del cloro, ¿se acuerdan? Todo es una novedad en medio interno, Jorge era nuestro líder en medio interno de aquella época, los gases todavía no era de hospital, así que no los teníamos y nos manejábamos así viéndolos enfermos todos los días. Jorge. Gracias. 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 Aplausos. y este año entregamos y por primera vez también el premio José Joel al mejor trabajo en cirugía de cabeza y cuello. El jurado estuvo integrado por los doctores Pablo Cruchet, Clelia Vico y Mónica López. El ganador, el trabajo melanoma de cabeza y cuello, una enfermedad de pronóstico impredecible. Y los ganadores, los doctores, Osvaldo González Aguilar, David Simkin, David Delgado Marín, Cristian Martelletti, Diego Lerner y Adriana Mingione, a quienes pedimos nos acompañen. Gracias. 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 A continuación, la entrega de los premios a periodismo médico, Héctor Vergier, edición 2012. Los premios se dan en cuatro rubros, prensa escrita, radio, televisión e internet. Normalmente le pedimos al doctor Bruno que nos acompañe para presentar a los ganadores. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches. Me acompaña también el doctor Claudio Yeín, que fue presidente de la Sociedad de Periodismo Médico en el periodo anterior y actualmente es el secretario general. Es un orgullo entregar estos premios Vergier. Esta es la séptima edición que entrega la Asociación Médica Argentina junto con la Sociedad de Periodismo Médico y está dedicado a aquellas noticias que aportan diagnóstico oportuno, prevención de enfermedades a las mejores noticias publicadas durante un año. Realmente el trabajo del jurado fue engorroso, se presentaron 64 trabajos y agregado al año pasado comenzaron a mandar trabajos de Latinoamérica y este año se agregó un trabajo enviado del ABC de Madrid, de España. Así que realmente es un premio que está progresando así a nivel internacional. La Asociación Médica Argentina incluye a los periodistas dentro del equipo de salud y el código de ética, así figura porque son aquellos agentes de salud que pueden hacer llegar el diagnóstico precoz, prevención, realmente trabajar. Así que le agradecemos realmente al doctor Elías Sultado Ollo y a toda la comisión directiva la posibilidad de entregar a los periodistas este premio. Entonces vamos a entregar cada uno por orden. El primer premio corresponde a Prensa Escrita. El premio se ha hecho a la creadora, la periodista Silvina Schussner por su trabajo, Ser celíaco, publicado en el diario Clarín. Silvina, por favor, si se puede hacer. Gracias. 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 Bueno, primero que nada, feliz día a todos ustedes. Quería agradecer mucho a la Asociación Médica Argentina por este premio y quería contarles algo que tal vez ustedes no saben, que en general en periodismo ustedes tienen una manera de saber cuándo hacen bien el trabajo, nosotros tenemos otras, como unos secretitos. Entonces, cuando sale una nota publicada, nos damos cuenta si la nota tiene llegada o no, si la gente nos empieza a escribir. En nuestro caso, en periodismo gráfico, nos mandan mails. En general, cuando sale una nota publicada, algún mail llega, la mayoría de las veces no llega ninguno, nos dicen felicitaciones. Con este artículo lo que pasó es que desde las 9 de la mañana empecé a recibir mails, e-mails, 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 y los mails no decían felicitaciones, los mails decían, me sentí identificado, me pasa lo mismo, y me contaban toda su historia de lo que vivían por ser celíacos. Que la verdad que fue muy reconfortante ver qué servía. Y la segunda cosa que me pasó con esta nota es que empezó gente a leerla y a querer hacerse el análisis para ver si todos esos síntomas que tenían y que no sabían bien de qué se trataban, tenían que ver con la celiaquía. Así que, la verdad que con la nota tuve mucha repercusión y esto es como un cierre que me da mucho placer. Muchas gracias. El premio Héctor Vergier en radio se ha hecho creador Miguel Ángel Davoglio por su trabajo El Cáncer, el medio es FM 97.9 Radio Cultura. Miguel, por favor. Miguel Davoglio está acompañada por quienes integran parte del elenco estable, diríamos, de su programa de radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y ante todo, feliz Día del Médico a todos ustedes que tienen esta hermosa profesión que hace tanto bien y que es muy gratificante porque nada es más gratificante que poder devolver la salud a una persona que está enferma. Bueno, El Mundo de la Salud es un programa que nació hace dos años y medio para servir a la comunidad y se gestó hace más de seis años. Yo soy periodista y haciendo un programa de jazz en Radio Cultura me daba cuenta que cada vez que he invitado a algún médico para hablar de jazz la gente, el oyente, lo que más quería es que el médico hablara de medicina, que le diera un consejo. Entonces fue cuando se me ocurrió hacer este programa que se llama El Mundo de la Salud que se emite por Radio Cultura todos los sábados a las nueve y media y al cual están todos ustedes invitados cuando quieran participar para hacer llegar su voz a la gente que por ahí no puede ir a un médico, a un consultorio. Les cuento que este es el cuarto premio que ganamos en este año, el primero fue el Raíces, que fueron las raíces de los premios, el segundo del Instituto Cardiovascular Buenos Aires, el tercero muy reciente, el Faro de Oro y ahora este premio que nos llena de orgullo y compromiso que es el Bergear, al cual agradezco a la SAPEM, a la Asociación Médica Argentina y al doctor Mario Félix Bruno que está siempre invitado a nuestro programa como están los más prestigiosos médicos del país. Quiero darle la palabra a la doctora Claudia Rey, que es nuestra médica ginecóloga y columnista de nuestro programa para que nos cuente cómo es estar en el programa. Muchas gracias Miguel, buenas tardes a todos, feliz Día del Médico también y felicitaciones a todos los colegas que están cumpliendo 50 años y realmente es una generación que es un ejemplo para nosotros y realmente es un honor poder recibir este premio acá en la AMA, en la Asociación Médica Argentina, que es una institución, una casa tan importante para todos los médicos, que hace formación de posgrado, así que es un honor poder recibir este premio aquí con todos ustedes. Lo quiero compartir con todos mis compañeros, colegas del programa, que no pudieron venir todos porque están trabajando, con Miguel Ángel agradecerte a vos que confías en nosotros como columnista. Lo quiero compartir también con todas nuestras oyentes, con todos los oyentes que son los que nos estimulan y este fue un programa, un premio para un programa que hablamos mucho de cáncer y que no es fácil hablar a tanta gente en público, hay que tener mucho cuidado con lo que uno transmite y con lo que uno informe y la verdad que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y con mucha responsabilidad. Así que gracias a todos, gracias a la AMA y felicitaciones a todos ustedes. Muchas gracias. El premio en el área de televisión es para Ana Gambacini, su trabajo ACV, accidente cerebrovascular, difundido por Canal Encuentro. A Ana, tengo entendido, la están acompañando directivos del Canal Encuentro. Gracias. 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 Encuentro. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Bueno, y el último premio para el último medio, el más moderno, Internet. realmente es un trabajo que sale fuera de lo común, está relacionado con el las drogas y el fútbol, el medio publicado es Perfil y el periodista que ganó el premio es Juan Erbeglia. Aplausos, veremos la palabra,壓ó en el進 subsequentamiento. Aplausos. 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 Bueno, le agradezco, yo también soy médico, así que agradezco la distinción de SAPEM. Creo que el trabajo fue pensando en una problemática que nos repercute a todos en el futuro. Creo que estamos debatiendo distintos tipos de situaciones que tienen que ver con esto y ojalá que lo quiera disfrutar y leer lo podra encontrar en internet. Pero más que este premio, además de que lo agradezco mucho, doctor Bruno, los felicito a ustedes. Ojalá dentro de 40 años, yo hace 10 años que me recibí de médico, ojalá dentro de 40 años pueda estar acá con mi familia y con mi gente querida disfrutando de este honor. Así que les deseo un muy feliz día del médico y que lo disfruten en familia. Muchas gracias. A continuación se procederá a la entrega de diplomas de profesores de la Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina, EGAMA, y un diploma de miembro honorario nacional. Bueno, le pedí la palabra a nuestro secretario ejecutivo, Guillermo, porque me pareció que es muy relevante. Yo los invitaría primero al doctor Basay Lloré que se acerque acá al estrado y que se acerque a la doctora María José Morilla, que es biotecnóloga. El doctor Sosnick, que es farmacéutico. La doctora Alisa Lorenti, que es química. El doctor Gustavo Abraham, químico. Cada una de una facultad, de Quilme, de La Plata, de La Uva. A la doctora Esther Eder Romero, bioquímica de La Plata. Y a la doctora Laura Hervida. Bueno, estamos en otra etapa del conocimiento. Estamos en el mundo y en el tiempo de las sociedades del conocimiento. Ustedes saben, tiene cuatro patas. Una que manejamos todos los días y usted es imprescindible para hacer buena medicina, que son los bytes, las computadoras, todo lo que es electrónico, toda la informática. Eso creo que ya lo consideramos normal, ¿no? Lo que tenemos algunas canas, también no es tan normal. Tuvimos que acostumbrarnos a eso. La segunda pata es la biociencia. Después vamos a agasajar a miembros de la biociencia. Tanto del genoma humano como de las células madre. Vamos a agasajar, están acá presentes también la doctora de Leonardo. Así que es un placer tener esa pata que hace a esas dos patas. La tercera pata, bueno, es algo muy moderno. En este país hay gente que está trabajando muy en serio. Como digo yo, vienen de otras ramas que son los de la... Todo lo que es nano, la nanociencia, la nanobiología, la nanobiotecnia, que representan acá. Y como se han incorporado hace poquito a trabajar en el conjunto de la Asociación Médica Argentina, nos vamos a dar una entrada como profesores de la escuela de graduado. Pensamos que también hicimos hace poquito tiempo la sociedad de la biociencia, es decir, de la parte de medicina regenerativa y células madre. Ya se han juntado varias facultades y van a trabajar acá en conjunto. Y este grupo tan heterogéneo del equipo de salud, que empezamos a llamar hace muchos años, está trabajando en algo revolucionario, que es todo, que está cambiando no solo la medicina, sino todo lo que haga hacer al hombre en sí. Le vamos a entregar uno por uno a la escuela de graduado. Le he invitado al doctor Basallore, que es nuestro enlace, diríamos, que él está de Reconquista, era uno de los socios más antiguos de nuestra institución, Reconquista, al norte de Santa Fe, y él viene y él fue el que nos acercó a este grupo de pensadores nuevos. Por eso hoy les quise recordar que en esta casa estuvieron José, Leluar, Milce, los otros investigadores, porque de algún lado esperemos recuperar todavía un premio Nobel más que merecemos y pensamos que puede salir o de la biociencia o de la nanociencia y que es la oportunidad que tiene el país a través de reencontrarse con el mundo. Doctor Basallore. Bueno, yo también estoy muy agradecido a la Asociación Omega Argentina, con la cual tengo una vinculación hace muchos años, de que pueda trabajar como enlace, ya así lo catalogó Elías, entre nosotros, la Asociación y este grupo magnífico de nanoscientíficos, nanotecnólogos, que como ustedes habrán escuchado, vienen de varias ramas, de la bioquímica, de la farmacología, de la física, de la química, y bueno, tenemos la presencia de la doctora Eder Romero, que está allí en segundo término al final, que es la directora y la presidenta de la Asociación Argentina de Nanomedicinas. Acabamos de terminar en San Luis, en el Potrero de los Funes, la tercera escuela de nanomedicinas latinoamericana y el tercer simposio latinoamericano de nanomedicina también. Así de que para nosotros, para mí como médico y como enlace, como dijo Elías, es un placer, y hace ya unos años que nos venimos conociendo y nos venimos juntando, así que yo ya estoy más o menos comenzando a entender el lenguaje ese que era jeroglífico para mí, porque la nanotecnología y la nanopartícula es un, digamos, un objetivo, un objeto del estudio de la física cuántica. Estamos los médicos bastante lejos de este tema, pero poco a poco uno va entendiendo por los caminos estos vericuetos y con palabras difíciles que ellos hacen. Han hecho un progreso extraordinario, por eso para nosotros en la Asociación América Argentina es todo un placer entregarles estos diplomas de profesores de la Escuela de Graduados y su incorporación como tales también a esta institución, nada más. Bueno, invito a la doctora Edé Romero a que reciba su diploma. ¿Quién tiene el diploma de la doctora Edé Romero? Buenas tardes a todos. Estoy un poco cohibida acá porque no estoy acostumbrada a estas ceremonias, pero les quiero transmitir. Primero decirles muy feliz día a todos. En nombre de la Asociación Argentina de Nanomedicinas y de los pequeños científicos que somos, porque la nanotecnología opera en el interior de las células. Las herramientas que nosotros usamos son mil veces más pequeñas que una célula. Y hemos aprendido y estamos aprendiendo a diseñarlas para que puedan curar a la gente también. El mérito que ustedes nos dan nos engrandece, nos hace mejores académicos, pero además nos acerca, y esto es lo más importante de todo, al fin último, que realmente es poder trabajar para llegar a la traslación. Es decir, que lo que hagamos nosotros no quede en un paquete en el laboratorio, sino que algún día, lo más pronto posible, pueda llegar la gente. Así que eso es a través de ustedes. Muchas gracias. La doctora Morilla. Alejandro Sostín. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Bueno, como el señor Guillermo Couto anunció, vamos a entregar un diploma de miembro honorario nacional a una persona que nos ha hecho ganarle el respeto como médico y como profesional y en su ejercicio de la función pública. Y voy a decir dos palabritas, ellos lo conocen mucho más que yo, pero la relación viene del año 1992, acabamos en el mismo año, a fines del 91, que está en el tapete, ahora después de 20 años está en el tapete, hubo un planteo de la unificación del código civil y comercial, que para nosotros era la inversión de la carga de la prueba, que los autores a través de la vida luego resultaron amigos, que eran Alegría, Héctor Alegría y Atilio Alterini, que han estado en estos salones después de muchos años. Bueno, nosotros conseguimos, las organizaciones médicas todas, 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 se unieron y consiguieron el veto. Pero no había terminado eso y en febrero del 92 salió un decreto que no lo entendíamos, que era el de los genéricos, que no existían en ese momento en el país. Y entonces también conseguimos que el doctor Alberto Massa hablase con el presidente, hubo una reunión en presidencia, el doctor Massa, el doctor Feli, el presidente, y de este lado de la AMA estuvieron el doctor González Montaner, el doctor Roberto Garri y el doctor González Montaner. Bueno, y allí Alberto Massa dio la primera idea, cómo solucionaba este conflicto de las dos firmas, etcétera. Bueno, él tomó, le explicó al presidente que tomó una división, era en la época de los propóleos, los chacinados de Mar del Plata. Entonces, dice, vamos a tomar una división, de una división del Ministerio de Salud, por supuesto, de farmacovigilancia y vamos a hacer la Administración Nacional de Medicamento, Alimento y Tecnología Médica, que ustedes conocen que es la ALMAT. Entonces, nosotros nos sentimos muy orgullosos por la presión que le hicimos al gobierno y en este caso fueron las organizaciones científicas con la ama a la cabeza y nos tocó, no se partícipe, pero por el otro lado encontramos, nos escucharon, hubo diálogo y se creó una organización que ha crecido mucho, mucho, mucho. Bueno, eso no fue todo, un poquito después, paralelamente, el doctor Massa alargó un programa de garantía de calidad, ¿se acuerdan? Bueno, y la ama tomó un pedacito de ello, no todo porque era muy grande, aparte eran temas administrativos, temas muy grandes para el tema de toda salud. Nosotros tomamos el tema de la recertificación, que mantiene vigencia, que me acompañó Galmés para hacer eso, tenemos más de 21.000 inscriptos de médicos de 10 años, yo no voy a hablar de recertificación porque no es el momento, pero quiero decir que esta institución... Y ahí hubo otra vez diálogo, nos escucharon, nos hablamos y nosotros participamos, el Estado dio una idea y nosotros participamos para ejecutarlo. Lo digo porque cuando se puede combinar todos los estamentos de la ciudadanía, ¿no es cierto? Podemos hacer cosas mucho más rápidas, como hicimos para la Corte Suprema de Justicia, acá también hicimos el programa de recertificación, claro hubo que hacer 50 consejos de especialidades médicas, etcétera, que no se los detallo, pero ahí se juntaron todos los profesionales de hospitales públicos, privados, sanatorios, etcétera, también todas las universidades públicas, privadas, los profesores, los jefes de servicio y pudimos hacer consejos muy consolidados y ese es el mérito que tiene, que en este momento lo preside nuestro Secretario General, es el presidente del CRAMA, el Comité de Receptificación de la Sociedad Médica de Argentina. Eso es alguna de las cosas, no voy a decir más porque si no sería una letanía hablar de Alberto Massa, la comisión directiva en su última reunión decidió designarlo miembro de honorario nacional de esta institución. Alberto. Bueno, muy agradecido por esta verdadera distinción de la Asociación Médica Argentina y por la invitación en el día de hoy a participar de este acto, donde primero podemos recordar y celebrar a la propia asociación, muy bien descripta en su primera intervención por el doctor Hurtado Hoyos, que explicó no sólo la capacidad de todos los científicos, profesionales, etcétera, que trabajaron desde el primer momento en esta organización, sino por todo lo que la organización ha hecho durante todos estos años para la medicina argentina. Yo quiero agradecerle muy particularmente este espíritu de colaboración que la asociación ha tenido siempre con las autoridades nacionales, porque entendiendo que las organizaciones no gubernamentales son esenciales y esta, con su tradición y con su capacidad, sin duda, es no sólo fundamental, sino es esencial para el trabajo de cualquiera de los poderes del Estado. En este caso él ha detallado la colaboración con el Poder Judicial en estos últimos años, con el Poder Ejecutivo, del cual puedo sin ninguna duda dar fe en su momento porque colaboró en cada una de las iniciativas que en su momento tuvimos, con el Poder Legislativo, etcétera. Es decir, esta participación y esta actividad es muy importante. Pero además, fundamentalmente le agradezco la invitación por poder compartir con todos ustedes esta celebración del Día del Médico y este hecho tan trascendente de quienes cumplen hoy 50 años con la profesión, con esta profesión que sigue siendo tan importante y a la cual es tan gratificante poder pertenecer. Gracias. Entonces, como desde hace 37 años, la Asociación Médica entrega a aquellos que cumplen hoy, este año, han cumplido 50 años con la medicina, el diploma de miembro de honor de la Asociación Médica Argentina. Comenzamos con la doctora Ana María Abadí. El doctor Delio Jorge Aguilar Guiraldes. Felicitaciones, doctora. El doctor Jorge Luis Ahumada. El doctor Carlos Alberto Almeida. El doctor Raúl Anselmo. El doctor Roberto Axelrud. El doctor Néstor Eric Barcina. El doctor Manuel Weinstein. La doctora Jorgelina Belfer. La doctora Gladys Alcira Rosa Bianchi. El doctor Eugenio Oscar Bricio. El doctor Saúl Jaime Buch. El doctor Amílcar Alonso Cañadas. La doctora Elba Beatriz Capriata. La doctora Elba Beatriz Capriata. La doctora Emilce E.B. Carpineta. La doctora Elba Beatriz Capriata. Felicitaciones, doctora. La doctora Elba Beatriz Capriata. La doctora Elba Beatriz Capriata. La doctora Juan Carlos Casera. La doctora Elba Beatriz Capriata. La doctora Elba Beatriz Capriata. El doctor Vicente Donato. La doctora Lucía Ester Dumanian. El doctor Fernando Noé Elikir. El doctor Bernardo Santiago Esmerián. El doctor Eduardo Yeremend. Gracias. 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 La doctora Marta Farrer. El doctor Juan Ferreira. El doctor José Figueroa. La doctora Lilia Ester Gariboto. Gracias. 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 Doctor Pío José Guizoni. Gracias. 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 El doctor Gilberto Victorio Giovanelli. El doctor Gregorio Luis Goldman. El doctor Alfredo Goldstein. El doctor Enrique José Gómez del Intento. El doctor Juan Carlos Gravano. Yo a esta altura me permito hacer una interrupción. Gracias. A veces nos olvidamos de controlar o de tener algún diploma. La verdad es que avísennos así lo podemos entregar antes que finalice el acto. Perdón por la desproliquidad, pero es así. El doctor Antonio Julio Guardo. El doctor Eduardo Nicolás Echezarreta. El doctor Mario Abel String. La doctora Cecilia Hoffman. El doctor Julio Rafael Omar. El doctor Roberto Mario Iotti. La doctora Goldina Katz. El doctor Carlos Edmundo King. El doctor Héctor Cogan. El doctor Benjamín Horacio Coltan. El doctor Roberto Oscar Cuselman. El doctor Alberto Lovenstein. El doctor Miguel Ángel Maglione. El doctor Carlos Arturo Mancilla. El doctor Jorge Marasco. El doctor Miguel Ángel. El doctor Miguel Ángel. La doctora Marta Clorinda Di Leonardo. La doctora Marta Clorinda. La doctora Marta Clorinda. El doctor Camilo José María Marraxino. Gracias. Aplausos. 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 El doctor Norberto Jacobo Nijamkis. Aplausos. 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 El doctor Roberto Aldo Neuspiller. Aplausos. 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 No, no me arruine, reconoce. El doctor Luis Parrilla. La doctora Adelma Pereira. El doctor Oscar Rubén Pérgola. El doctor Pedro Carlos Alberto Pericaz. El doctor José Carlos Pico. El doctor Eduardo Oscar Piluso. El doctor Guillermo Lancelie. El doctor Mauricio Raúl Plájer. El doctor Carlos Pundig. El doctor Carlos Alberto Raffinetti. Gracias. 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 La doctora Olga Ramos. El doctor Francisco Raúl. El doctor Mario Alberto Rimoldi. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 La doctora Lucila Rosa Rodríguez. El doctor Mario Ruda. Gracias. La doctora Olga Rudi. El doctor Juan Bautista Ruiz. Felicitaciones. El doctor Luis Emilio Zamín. El doctor Carlos Squivo. El doctor Rodolfo Pedro Simonetti. Felicitaciones. Gracias. Gracias. El doctor Juan Carlos Solari. El doctor Alfredo Domingo Suyo. La doctora Elena Speiser. Eda Hermiña Escuasi. El doctor Carlos Alberto Stefani. El doctor Francisco José Barista Ostefano. La doctora Daría Inés Suárez Pérez. Felicitaciones. 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 El doctor Norberto Antonio Terraño. Felicitaciones. 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 El doctor Erick Alberto María José Ulens. El doctor Amilcar Bacario. El doctor Héctor Alberto Vergara. La doctora Zulema Verbitsky. El doctor Héctor Walshbein. El doctor Alfredo Carlos Villamagna Iacapraro. La doctora Elena Perla Weisbrodo. El doctor Alfredo Weisenbock. El doctor Tastachián. Gracias. El doctor Edeneo Mario Zunino. Gracias. ¿Cómo se llama? ¿Guillermo? ¿Guillermo? Bueno, Guillermo me pide auxilio. Somos una casa humilde y sencilla y no somos perfectos. Nos faltan dos diplomas para dos colegas que han venido, así que les pido unos minutos de paciencia. Los van a traer. Y si no, los colegas que no tengan se los entregaremos después. Yo les quiero agradecer mucho y que festejen este día como un día más de su vida, pero creo que todos juntos podemos hacer lo que pretendemos. Estamos en otra generación y vemos a los jóvenes venir, pero con mucho gusto, creo que les decía hace un ratito, ustedes han sido los líderes de opinión que han enseñado y han cultivado para esa patria que todos pretendemos. Creo que se va a dar muy pronto que podamos concretar todos nuestros años. Guillermo, ya salvé en el minuto de espacio. Acá viene Guillermo. El doctor Elías Vizkovsky. Y la doctora Sara Turek. Gracias. 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 La doctora está preocupada porque parece que no dio las últimas materias, por lo tanto... Será que me enteró ahora. Me enteró ahora. La doctora es un personaje que colabora muchísimo con nuestra institución. Muchas gracias por todo. Lo vamos a dar por cerrado el acto y le pedimos más disculpas al que no tenga el diploma, pero se lo entregaremos más tarde, pero seguro que está hecho, pero hay que anunciarse antes y si no eso ocurre, el diploma no llega hasta acá. Señores, buenas tardes. Nos veremos los próximos 50 años.